malo 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 de último minuto dianabel gómez la ex de franklin mirabal detenida por adncd en allanamiento en santiago lo último malón con razón la mami chula había soltado el viejito en banda parece que tenía otra búsqueda más fuerte por ahí por ahí por ahí pero algunas veces lo más fácil no es lo mejor ahí está la ley de la vida algunas veces por un camino corto luego tenemos que recorrer un camino amargo y lleno de espinas e increíble mi hermano noticia de último minuto todos quieren hacer leña del árbol caído del árbol caído en sori mira esto mira esto mira esto nuestra amiga de muchos años que le tenemos un cariño especial dianabel gómez ha sido detenida en allanamiento por la policía por la dnn rts la policía o el destacamento de investigación en la república dominicana está llena de especulaciones las redes sociales diciendo como que mira la que andaba buscando dinero fácil que por eso fue que dejó ese betuco que tenía esa momia que tenía para buscar el dinero para buscarse los millones y yo le voy a decir la verdad de la verdad porque la conocemos aquí nos informa directamente desde prensa extrema prensa extrema con papito la puede perseguir para que esté pendiente a todos los sucesos en nuestra república dominicana anabel gómez de muchacha que nunca ha pasado necesidades y nunca necesitado porque si bien tiene niños el padre de su niño es un profesional creo que un cirujano un abogado perdón y también la ha tenido bien está entendiendo esa foto que está ahí me ha llenado de dolor esa foto que está y me ha llenado de preocupación porque esperemos en dios que sea que la encontraron en con con fulanito de tal o en un sitio que ya no debería estar y no que ella esté involucrada porque aquí lo único que sufren son esos dos bebés tan lindo que dios lo bendiga que dios no lo quiera pero en la hipótesis de que sea algo real o de que ella esté involucrada en algo yo le pregunto a ti mujer latino americana ti influencia latín comunicador o comunicador vale la pena meterte en rojo caer presos 30 años y que tus hijos lo críe otro lo críe otra merecen tus hijos pasar por este dolor de no tener a su madre al lado ese dolor a mí me llena de preocupación pero nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario apoyo full de de chisme farándula tv para dianabel gómez esta muchacha fue famosa cuando se metió con este narrador de pelota dominicano franklin mirabal quien hizo una boda apoteósica gastó millones este regaló mercedes llevó su 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 amor a la televisión pero todos sabían o que eso era algo temporal porque si usted lo ve era una pareja dispareja ya que él era un señor demasiado mayor para estar con ella y lamentablemente lo que comienza por interés por interés se va especulaciones de que ella siempre ha aspirado a más y más y más y estaba publicándose con unos carros mercedes ben que lo mínimo que costaban era de 100 mil dólares 80 mil para allá arriba y sabemos que ninguna plataforma en las redes sociales da lo da el dinero para tú comprarte un carro una gispeta de medio millón de dólares jamás y nunca la vida ni volviendo a nacer ni siendo dueño de toda la plataforma de todo el mundo hace tú ese dinero para tú comprarte lo vemos muchas influencias en rd muchos artistas nuevos urbanos muchos dueños de emisoras y locutores y promotores en la televisión que ahora son parte de la lavadora ahora son parte del cleaner ok ahora son parte del lonche señores césar del abusador de trabajo bajo presión bajo cárcel pero su dinero se sigue lavando por millones y millones de república dominicana y usted ve que cada rato sale uno de que con una cosa nueva con una baila millonaria nueva y no se sabe de dónde sale el dinero y en nuestro país lamentablemente la juventud eso y todo lo que quieren es hace bulto le mandando le mandamos un mensaje a otra comunicadora que fue nuestra madrina cuando llegamos aquí a instagram que la queremos mucho ten cuidado por ahí andan publicando y de que todo no publicando y que tiene que ser yo cuántos negocios el publicando jipeta nueva ten cuidado porque no es un secreto que alguien te está usando de testaferra que alguien te está usando de prestanombre y eso es un delito lavarle dinero a otra o a la corta o a la larga son de 25 a 30 que te cabe y tú también tiene niños ten cuidado no te ponga a caer en esos ganchos para echarle vaina al menorcito que tenía de que para que le haga que tú tienes cuarto y vuelva ok porque tú también tienes niños y sería feo verte envuelto en un gancho y que tus niños anden sin madre vemos muchas influencias con unos carros de millones de pesos que esto no lo dan y el olifán no da tampoco mentira de satanás en olifán usted va a dar cinco dolaritos o 20 dolaritos por un mes no es verdad que nadie se va a hacer rico porque nadie anda pagando eso cuando hay tanto website free que todo el mundo ve de todo free apoyo full para diana verle esperemos esperemos que sea una equivocación esperemos que que tú no te involucrares en nada pero como siempre digo yo prefiero en mi casa como en un arrocito con huevo viendo televisión libre sin culpa ni tal asustado que estar comiendo cabear bebiendo champán y saber que me andan vigilando y en cualquier momento el guante me van a echar acuérdense que todo lo fácil es ilegal sácame del aire coño me dolió esto men